¿Cuál es la definición de la arquitectura? Hacer una definición de arquitectura a lo mejor es un poco ambicioso. Me interesa tal vez hacer un recorte de nuestras preocupaciones cuando nos enfrentamos a hacer arquitectura. A nosotros nos preocupa cuando enfrentamos un proyecto los aspectos relacionados al lugar, al entorno, al contexto en un sentido amplio. A lo que los arquitectos denominamos el programa que básicamente son los usos que se encomiendan en ese lugar. Nos preocupa también los aspectos que tengan que ver con lo constructivo y lo material. Y desde algún punto de vista, toda esta sumatoria de variables, tenemos como preocupación constante dar una respuesta, asumiendo esta complejidad, una respuesta sintética. Yo creo que el tipo de arquitectura que hacemos tiene mucho que ver con la forma en que la hacemos. Es decir, nosotros conformamos un grupo de trabajo amplio. Somos cuatro arquitectos actualmente, más un grupo de colaboradoras que va rotando. De alguna manera trabajamos en forma horizontal, donde todos aportan de diferentes lugares, ya que además de trabajar en el estudio, cada uno tiene una actividad, alguno en la facultad. En el caso mío y de Franco, trabajamos en la función pública. Eso nos da la posibilidad de tener una visión más amplia de los problemas, de los encargos. Y de alguna manera también eso nos motiva a tomar la modalidad de concurso, ya que a la hora de tomar la decisión o de pensar las diferentes propuestas, se debate entre los cuatro y el hecho de tener que convencer a tu socio o a otro profesional de las decisiones en que cada decisión sea más precisa o de alguna manera sea más elaborada. Nosotros creemos que es muy importante en nuestras obras de arquitectura el hecho de lograr un grado de síntesis importante, no por eso que la obra no tenga complejidad. Lo que sí nos interesa tal vez son obras sofisticadas, sino que buscamos la austeridad en el uso de los materiales, en el recurso y la elección de estos. Y a su vez nos parece importantísimo el tema de que la obra de alguna manera y su relación con el espacio público, que sea generosa y amable de alguna manera. Y sobre todo le damos importancia a lo que es el destinatario final de las obras de arquitectura. Consideramos que el objetivo un poco esencial o fundamental de nuestra profesión es a su vez tratar de, de alguna manera, mejorar o cualificar la calidad de vida de las personas. Es una intervención que presenta una dificultad, el diálogo entre una obra nueva con edificios con un cierto valor patrimonial, unas relaciones un poco más distantes con el río cercano, el parque a la bandera, unas tipas muy, muy lindas que hay todo por delante. Y en toda esa combinación de variables, de lecturas que hay en el lugar, nuestra propuesta de alguna manera trata de poner las áreas de uso común del edificio nuevo en relación con esto que creemos que es lo más valioso del sector. Este parque público que tenemos por delante y las visuales lejanas. Y entonces las relaciones entre las áreas comunes del edificio y la vinculación con lo que sucede en el ámbito público nos parece que, de alguna manera, es lo que condensa lo que nosotros pensamos que da ese nuevo edificio al lugar. Creo que el tema del espacio, para nosotros, en esta obra, tiene mucho que ver con el recorrido de la gente. Generalmente, en todas las obras, nosotros tratamos de tener una estrategia de cómo la persona que llega al edificio se va a ir encontrando con el edificio. En este caso, teníamos el problema de que había que poner mucha superficie construida en poco lugar y no queríamos que esa transición desde el espacio público hacia el edificio sea de una manera muy rotunda. Por lo tanto, tuvimos la estrategia de levantar el volumen que está sobre la calle y que la persona que llega al Colegio de Arquitectos lo pueda hacer a través de una rampa larga, descansada, hasta llegar al corazón del terreno. En ese lugar van a estar los núcleos de circulación del edificio y va a haber un espacio de gran altura donde la persona que llegue va a poder percibir ese espacio y se va a poder orientar. Ahí, supuestamente, a partir de la posición de las escaleras, los ascensores y una múltiple altura, uno puede percibir el total del edificio. Con respecto a la materialidad. Bueno, la elección material de una obra responde a muchas cuestiones. Bueno, en este caso se asocian varias. Una tenía que ver con el contraste que anunciamos de lo nuevo y lo viejo. En este caso de lo nuevo, pretendíamos que sea una pieza construida en seco, por eso elegimos el metal para la estructura, las piezas premoldeadas, el vidrio, las terminaciones de madera, la chapa exterior, cosa de que de alguna manera este edificio realmente se vea como un agregado, se entienda como un agregado y que no intente reproducir la arquitectura existente. La otra justificación de esta elección es el sistema constructivo y la modalidad de operar. En este caso, se ha propuesto una estructura de montaje en seco, con bastante trabajo en taller, para reducir el impacto ambiental de hacer una obra en un lugar tan apretado y en paralelo a que el edificio del Colegio Arquitecto debería seguir trabajando. También nos pareció interesante que el Colegio Arquitecto, de alguna manera, tenga un edificio donde la estética del edificio esté dada, por la expresión genuina de sus materiales y que no haya de alguna manera revestimiento, sino que el mismo material que define la estructura es el que exprese la obra. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina